En esta cápsula informativa, hablaremos sobre la importancia del gobierno corporativo, el cual es esencial para cualquier empresa, ya que establece bases para las relaciones entre accionistas, la junta directiva o consejo de administración y el gerente general. Esto proporciona un marco sólido para planificar y mantener el orden en la institución, desde la definición de perfiles hasta el desarrollo de una sólida base de información, tanto interna como externa. El gobierno corporativo no sólo establece relaciones entre los diferentes actores de una empresa, sino que también garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de las regulaciones pertinentes. Esto no sólo inspira confianza entre los accionistas y otras partes interesadas, sino que también promueve una cultura empresarial ética y responsable. En Bandraab, estamos orgullosos de apoyar y fomentar la importancia de las buenas prácticas empresariales.